Cómo instalar HyperOS en nuestros dispositivos Xiaomi, Redmi y poco antes que nadie Es decir, forzar a que la actualización nos llegue muchísimo más antes Además de descubrir si nuestros dispositivos van a ser compatibles con esta nueva actualización Quédate hasta el final del video que te estaré dando con lujo de detalles el paso a paso Para tener en cuanto antes esta gran actualización Así que muy gracias por superar los mil likes en cada video de HyperOS que les he venido trayendo Espero me apoyen con su like en este video también Y sin más que decir, comenzamos A diario muchos de ustedes me han estado preguntando cómo instalar ya en este instante la nueva versión de HyperOS Y déjenme decirles que lamentablemente no es posible ahora mismo hacerlo Ya que se va a lanzar a partir del día 26 de este mes de octubre con el lanzamiento del Xiaomi 14 Si amigos míos, las versiones que ustedes están viendo en TikToks, en Reels Son versiones iniciales, versiones para programadores o versiones para creadores de contenido Que no están pulidas todavía al 100% y por lo tanto aún no son públicas Así que es imposible instalarlas He estado loco buscando cómo forzar esta actualización ahora mismo Para tenerla en mi dispositivo He buscado por las páginas más reconocidas Y no hay una guía exacta o definitiva de cómo hacerlo Así que a mi pensar han recibido alguna invitación Algunos creadores de contenido, desarrolladores, creadores de aplicaciones Por lo tanto ellos han podido filtrar lo que se viene en este nuevo sistema operativo de HyperOS Lo que sí les puedo ofrecer el día de hoy es cómo forzar a que la actualización les llegue mucho más antes Habilitando un ajuste y además verificando en qué versión de Android nos va a llegar esta nueva actualización Y obviamente si es que vamos a recibir esta nueva actualización Así que saca tu Xiaomi y entra a la Play Store Y vas a tener que descargar la aplicación llamada HyperOS Updater Una vez descargada esta aplicación la vamos a abrir Y directamente desde ella te va a aparecer cuál es tu dispositivo Si es que vas a recibir la actualización de HyperOS Y en qué versión de Android vas a recibir esta nueva actualización En este caso a mi me aparece que tengo obviamente un Xiaomi 3 Elite Y pues que voy a recibir esta actualización en Android 14 Así que si te aparecen estos textos en verde Significa que sí, tu dispositivo va a recibir esta gran actualización Ahora, ¿qué sucede con aquellos dispositivos que les aparece en rojo? Es decir, que no van a recibir esta actualización Pues lamentablemente estos dispositivos se quedan sin soporte Y pues van a quedarse únicamente en MIUI 14 Pero tranquilos, quizá los desarrolladores de ROMs personalizadas Saquen una ROM que puedas instalar en tu dispositivo basada en HyperOS Y que la podrías instalar manualmente a futuro siguiendo algunos tutoriales en YouTube Pero pues tendríamos que esperar aún más tiempo Para que pues aquellos desarrolladores saquen estas nuevas versiones personalizadas Para sus dispositivos Así que nada, si es que ya estás contento viendo que sí Vas a recibir efectivamente esta nueva actualización No importa si te llega en Android 13 o en Android 14 Si es que te llega en Android 13 tal vez quizás también tu dispositivo ya no es tan nuevo que digamos Y pues si lo vas a recibir con Android 14 significa que obviamente tienes un soporte aún largo por parte de Xiaomi Pues el siguiente paso que tendríamos que realizar para recibir las actualizaciones antes que nadie Es irnos a nuestros ajustes del teléfono, irnos a sobre el teléfono Y una vez estando aquí nos vamos a ir a versión de MIUI Aquí vamos a comprobar las actualizaciones para verificar si aún no hay alguna actualización pendiente Porque sí debemos estar en la última de las últimas para que podamos recibir a HyperOS Y si es que tienes una actualización pendiente, actualiza y listo Ya tendríamos el primer paso listo Si es que ya no tienes actualizaciones pendientes Lo que tendríamos que hacer ahora es tocar los tres puntitos Y nos vamos a ajustes de actualización Y en algunos dispositivos, en este caso en el mío no Aparece una opción de recibir actualizaciones antes En mi dispositivo no me aparece esa opción Quizá la quitaron específicamente de mi modelo Pero en Redmi o Poco puede que aún sigas teniendo esta opción de recibir actualizaciones antes Ahora también desde aquí vamos a habilitar los ajustes adicionales Vamos a tocar en el loguito Aquí me aparece de MIUI 15 Pero en realidad es porque estoy utilizando un tema Y pues vamos a tocar hasta que diga que las actualizaciones de funciones están listas Y una vez nos aparezca ese letrero Vamos a tocar en los tres puntitos Y aquí nos va a permitir seleccionar un paquete de actualización Es decir, ya cuando esté disponible HyperOS Vamos a tener que forzar la actualización descargando un archivo comprimido Un archivo de la ROM en formato SIM o .tar o .har No sé cómo lo vayan a sacar Pero una vez descargado ese archivo y puesta en nuestra memoria interna Podremos seleccionarlo desde aquí Y pues el mismo sistema va a verificar que sea compatible con este paquete Y lo va a actualizar a nuestro dispositivo de forma automática Cuando llegue ese momento yo les estaré haciendo el tutorial más extenso Pero de momento les dejo toda esta información Para que ustedes estén pendientes a lo que se viene También de momento debo informarles que obviamente estas actualizaciones Los van a recibir primero los topes de gama Es decir, los Xiaomi 13, los Xiaomi 14 Obviamente que ya vienen preestablecidos con esta actualización Y los topes de gama de Poco Como son el Poco F5 y el Poco F5 Pro Además del Redmi K60 Creo que ya está disponible incluso ese dispositivo Así que pues estos topes de gama recibirán primero la actualización Luego se va a ir distribuyendo a los demás dispositivos de gama media Y finalmente lamentablemente a los de gama baja Y déjenme decirles que no coman ansias Este dispositivo el anterior año recibió MIUI 14 a finales de enero Y es un gama media Así que pues espero que igual a finales de enero Esté recibiendo oficialmente esta nueva actualización de HyperOS Y antes incluso una versión experimental Que obviamente esa no le recomiendo que instalen Si es que usan sus dispositivos diariamente Así que nada, este ha sido el video de hoy Espero les haya servido de ayuda esta aplicación y esta información Nos veremos en la próxima con un video nuevo Adiós, bye, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!